Este es el primer Fórmula 1 de 2022 que ha sido presentado. Aunque las imágenes publicadas del nuevo Haas son representaciones gráficas, estas muestran su diseño real, o al menos lo que Haas quiere que veamos. No ha sido solamente la presentación de su decoración. Esto nos ha dado un primer vistazo a un coche real, construido según la dramáticamente renovada reglamentación técnica de 2022, diseñada para mejorar las carreras. Pero también es un coche que podría tener un papel decisivo en el futuro a largo plazo del equipo Haas, si logra convertirlo en un rival en el grupo medio de la parrilla, después de haber sacrificado 2021 para centrar todos sus recursos en las nuevas reglas. Las imágenes del Haas no son del coche definitivo que llevará la pista para la primera prueba de pretemporada en Barcelona el 23 de febrero, pero sí son del coche en una de las iteraciones de su proceso de diseño, y aunque Haas esté guardando secretos, también hay mucho que ver. Comenzando en la parte delantera, con el ojo del editor técnico de The Race, Gary Anderson, y la ilustración técnica de Rosario, Juliana, vemos que el ala delantera cuenta con el máximo de cuatro elementos permitidos por la normativa. El endplate es la versión simplificada, con las ranuras que se curvan en la esquina inferior externa como parte de las reglas diseñadas para evitar el efecto outwash. La suspensión delantera es un diseño tipo push rod, lo que sorprende, dado que se espera que Ferrari tenga un diseño tipo pull rod, y Haas toma tantas piezas como puede de su socio técnico, incluida la suspensión. El brazo de suspensión va directamente al extremo exterior de la mangueta, lo que significa que su ángulo es reducido, aumentando las cargas sobre los componentes de la suspensión. Pero si miras de cerca la imagen de la suspensión delantera, verás que donde este brazo se encuentra con el chasis, no se mezcla como otros elementos de la suspensión. ¿Podría ser que Haas esté ocultando el diseño real para Ferrari y tal vez tenga una configuración tipo pull rod después de todo? Sin duda lo sabremos en Barcelona. Las entradas del radiador y el borde de ataque del piso ahora son mucho más simples con la prohibición de los complejos bash boards. Haas todavía conserva algunos deflectores, pero mínimos en comparación al pasado. El borde superior del suelo es mucho más alto que antes, al igual que las tomas del radiador. Estas también son bastante pequeñas, pero para compensar están en una zona muy limpia del flujo de aire. Los pontones también se barren dramáticamente hacia atrás del punto más ancho, que está definido por los conos de choque de impacto lateral obligatorios. El modelo concepto oficial de la Fórmula 1 era mucho más voluminoso en el área que describe la forma de una botella de Coca-Cola, pero el Haas tiene una forma más similar a lo visto en 2021. Igual que antes, el objetivo sigue siendo acelerar el flujo de aire hacia la parte trasera para obtener el máximo beneficio aerodinámico. La carrocería trasera es bastante compacta alrededor de la caja de cambios, por lo cual tampoco hay salidas tan grandes como en el pasado en el área de los radiadores. Esta da más espacio entre la carrocería y la rueda trasera, permitiendo un mayor flujo de alta velocidad a través de esta área y sobre la superficie superior del difusor, lo cual debería mejorar su rendimiento. En la parte trasera, Haas ha conservado el diseño de la suspensión tipo pull rod, pero nuevamente es posible que esté ocultando algún detalle. El ala trasera, al igual que la delantera, va de acuerdo a lo que define el reglamento. Todas las superficies se mezclan para reducir los vórtices y las turbulencias que interfieren con el coche que persigue. El DRS también brilla por su ausencia, pero sin duda estará en el auto real. Además, se beneficiará del gran paso esperado por las agresivas mejoras de diseño que incluyen cambios en el sistema de combustión y una unidad de potencia un poco más compacta. Pero, ¿cómo se compara este coche con el modelo presentado en Silverstone el año pasado? Si bien es similar, hay diferencias clave. La forma del ala delantera, por ejemplo, es mucho más curva y se estrecha más hacia la zona central del coche. El detalle en la parte delantera de los Venturis también es más estrecho y con una forma más agresiva, pero con menos elementos, aunque también es probable que este no sea el diseño real. El morro también es mucho más estrecho de lo que vimos el año pasado y sería la primera vez que Haas cambia el concepto de una nariz más angosta. Esto se debe a que con estas nuevas reglas, los equipos también quieren maximizar el flujo de aire al frente del piso, igual que en el ciclo reglamentario anterior. La estructura básica del equipo Haas que ha producido este coche es la misma de siempre. Se basa en su asociación técnica con Ferrari para el suministro de piezas transferibles y produce con la ayuda de Dallara los componentes listados que un equipo debe diseñar por sí mismo y poseer su propiedad intelectual. La parte de ingeniería en carrera se maneja desde su base en el Reino Unido en Bambury, pero dentro de esa estructura las cosas han cambiado drásticamente, lo que significa que el coche 2022 es el primer Haas diseñado internamente. Lo que ha cambiado es que Haas ahora hace su propio trabajo de diseño aerodinámico. Esto se ha hecho en su nueva base dentro de la sede de Ferrari en Maranello, bajo el liderazgo técnico de Simone Resta. La contribución de Dallara ahora consiste en gran medida en apoyar la producción en otras instalaciones desde su sede en Varano, en Italia. Resta se incorporó como director técnico a principios del año pasado y es uno de varios empleados de Ferrari que están efectivamente trabajando para Haas. Esto es el resultado de la reglamentación del límite de costos que obligó a Ferrari a redistribuir su exceso de personal, aunque el trabajo que realizan es únicamente para Haas, como le exigen las reglas. Haas siempre planeó expandirse para tener su propio equipo de diseño y siempre tuvo un equipo aerodinámico, pero la necesidad de Ferrari de reestructurarse para cumplir con el tope presupuestario generó la oportunidad perfecta para Haas. Resta y su equipo de diseño dedicaron el año pasado a concentrarse no solo en el nuevo coche, sino además en lograr que este nuevo grupo de personas entrara en su nueva dinámica de trabajo. El Haas VF22 es la primera prueba de éxito que enfrentará dicho proceso. Esta es una temporada crucial para Haas. A pesar de que firmaron el último acuerdo de la concordia de la Fórmula 1 que va hasta 2025, disipando temores de que el propietario del equipo, Gene Haas, pudiera retirarse por preocupaciones sobre la relación costo-beneficio de la Fórmula 1, su futuro a largo plazo sigue siendo objeto de rumores y especulaciones. Haas ha tenido problemas durante las últimas tres temporadas. Tuvo el cuarto monoplaza más rápido y terminó quinto en el Campeonato de Constructores en 2018, pero se desplomaron en la temporada siguiente debido a problemas aerodinámicos que llevaron mucho tiempo en diagnosticar, algo que contribuyó a su agresivo uso de los neumáticos. Haas solucionó ese problema para 2020, pero después de las pruebas de pretemporada, la pandemia de COVID-19 cambió todo. Haas ya tenía una actualización diseñada, pero nunca la fabricó, debido a su incertidumbre financiera. Luego tomaron la decisión pragmática de hacer el mínimo trabajo en su coche para 2021. Si bien el equipo de pista hizo todo lo posible para sacar lo mejor de este, Haas sacrificó efectivamente la posibilidad de una pequeña mejora en 2021 para maximizar sus posibilidades de dar un gran paso hacia adelante este año. Eso significó una temporada sin muchas esperanzas en 2021, con un puesto 12 como el mejor resultado. La atención se centró en permitir que la pareja de novatos Mick Schumacher y Nikita Masipin, que siguen en 2022, se aclimataran a la Fórmula 1 y perfeccionarán sus habilidades antes de lo que se espera sea una mejor temporada este año. Y hay en realidad muchas razones para esperar que puedan volver a los puntos este año. Durante sus primeros tres años en la Fórmula 1, Haas golpeó por encima de su peso y hay explicaciones claras para sus problemas desde 2019. Este año, sin embargo, no hay excusa.